Ya prácticamente pues rebasando obviamente la mitad del mes y pues ya casi huele a noche de muertos. Ya se siente el espíritu incluso de muertos a donde quiera que va, a donde quiera que va, a los centros comerciales, a los diferentes lugares. Ya comienza a ver la flor de Zimpasuchi, aunque no se ven las decoraciones, no se ven los altares como en años anteriores. Pero ya estamos muy cerca, muy cerca de celebrar la noche de muertos en nuestro país, en México. Una tradición milenaria, una tradición que pues se celebra precisamente en el 1 y 2 de noviembre en nuestro país. Y bueno, octubre, octubre 19 y el día de ayer, domingo 18, se celebraron elecciones en dos estados de la república. O sea, elecciones en la administración precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador ya pues valga de Morena, en esta administración de Morena, donde pues cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, cuando ganó Morena, querido auditorio, pues arrasó, arrasó en todo el país. Y en esas elecciones pues valga, se pudo ver, o era como para ver qué va a hacer, cómo van a implementar las propias elecciones para el próximo 2021, qué estrategias iban a tomar y, por supuesto, dependiendo de los resultados de estos dos estados, sería pues el reflejo y ver, esperar qué es lo que sigue, cuáles serían los resultados del próximo 2021. El tema es de que el día de ayer el PRI arrasa, el día de ayer en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo, el PRI tuvo resultados positivos. Por supuesto, a Morena no le gustó, Morena dijo que iba a impugnar y pues el PRI, el PRI vuelve a ganar. Yo no sé qué pasó, le faltó estrategia a Morena, la gente ha cambiado, pero ya no le ha gustado cómo ha llevado la administración, cómo el presidente de la República ha llevado a cabo sus políticas, sus estrategias. ¿Quién sabe? El tema es de que el PRI, cuando menos hasta el día de ayer, en estos resultados de encuesta rápida, estaba ganando la mayoría en el Congreso de Coahuila y de igual manera, pues resultados de mayoría en el estado de Hidalgo. Vamos a, por supuesto, esos fueron conteos rápidos, hay que esperar ya al cierre total, a que ya se lleve, se contabilice todo, todo, pues valga los votos de todos los municipios de cada estado de la República, de los que el día de ayer precisamente se llevaron a cabo las elecciones, repito, Coahuila y el estado de Hidalgo, en estos dos estados de la República, a quien le fue mal y que lo hemos dicho que prácticamente ya está enterrado, ya está en agonía y está casi enterrado. Pues esa PRD, en muchos, en muchos municipios de estos dos estados, no obtuvo votos, no obtuvo resultados positivos y en algunos, en unos municipios, obtuvo, llegó a obtener el 3%, el 3% el PRD, el PRD, como le hemos dicho, está en la lona, el PRD está, pues, en agonía, el PRD lo han prácticamente enterrado, pero bueno, así, así las cosas. Y en otro tema, querido Victorio, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar y que desde mi muy personal punto de vista le quiero decir, y creo que me equivoqué, no lo comenté, pero sí lo pensé, yo era de la idea que con, pues, estos temas de corrupción, con estas detenciones que se han registrado en nuestro país, de las diferentes, de personajes de las diferentes administraciones, unos de Fox, otros de Felipe Calderón y Nojosa, y recientemente, en estos días apenas pasados, al secretario, ex secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto. Sí, lo detienen en los Estados Unidos y, pues, por allí, los delitos de los que lo acusan es de narcotráfico y de lavado de dinero. De hecho, son cuatro los delitos, cuatro los delitos que le imputan, cuatro los delitos de los que se le señala, en un inicio se hablaba de cinco, de cinco delitos. Y créame, que yo creí que con todos estos, estos hechos de corrupción que hemos conocido en estas últimas fechas, hablando de Lozoya, hablando del ex secretario de Seguridad Pública, hablando del ex secretario de la Defensa Nacional y, entre otros, querido auditorio, que iba a afectarle al PRI y al PAN. Y créame, que en estos resultados que hemos visto el día de ayer, no les hizo nada. No pasó nada en lo absoluto, sino, pues, al contrario. Créame, que fue lo contrario. Resultados positivos, fue lo contrario. El PRI arrasa. El PRI, pues, gana las elecciones, cuando menos en, les repito, en este conteo rápido, que se llevó a cabo el día de ayer en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo. Vamos a ver, a ver cómo se dan, si hay cambios que... O es difícil, es muy difícil que los cambios que se den sean como para cambiar precisamente el resultado pues a favor de Morena y en contra, por supuesto, de PRI, quien tiene ahorita pues los resultados a favor. Pero así, en fin, así las cosas, así las cosas en nuestro país y vienen el 2021 donde, pues, sabremos, sabremos cómo se pondrán las cosas, cómo le irá a Morena porque son, cuando menos en 15 estados de la República donde habrá elecciones en este 2021, en este próximo 2021, incluyendo, por supuesto, el estado de Michoacán. Repito, por lo mientras, el... el PRI arrasa, el PRI gana en estos dos estados, en estos... en este conteo rápido, en Coahuila y el estado de Hidalgo.